Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy volvemos con el segundo vídeo de Rats y vamos a ver qué tal. Bueno pues como ya os dije os iba a hacer todo el tutorial y estoy aquí tal como lo he dejado en el vídeo anterior o sea estoy en el mismo día todavía no he hecho nada más y bueno y os preguntaré bueno ya os expliqué que no quería subir las demás ratas quiero esperarme porque como sé cómo es el juego ya prefiero esperarme y aquí me dan vale 20 muy bien 20 granadas de humo perfecto y bueno tenía que conseguir 200 de comida para esto y aquí que dice rata gorda tu rata comerá el doble crecerá el doble de rápido ah guay o sea que vale vale a lo mejor vale cortaré el vídeo sólo lo traeré a partir de que consiga las cuando consiga las 200 de comida porque si no se va se puede alargar un poco el tutorial y no me interesa tampoco alargar el tutorial vale ya estamos aquí ya hemos completado el reto de los 200 de queso la verdad es que pensaba que me iba a costar más porque las mazmorras que está que había encontrado hasta entonces eran de poco queso pero encontrado una bastante cargada de queso y cogiendo cogiéndolo como lo he dicho al final al final al final los grandes lo consiguió muy fácilmente vale la bomba de humo una de nuestras ratas adolescentes ha alcanzado su nivel máximo y está listo para amar y ser amada vale os explicaré un poco cómo va esto vale veis que ahora ha cogido la rata está la puede escogerse lo puedes hacer siempre que quieras pero cuando llegan al nivel máximo del último nivel de ese tipo de rata no te dejas subir más y tienes que coger y juntarla con otra rata sé que la mejor combinación sería ésta pero o sea la mejor combinación actual luego luego no me interesaría tanto por lo que la voy a juntar con la rata de nivel 2 así mira para luego me irá mejor creo yo ahí se juntan las dos ratas en una sola por mucho que parezca que están haciendo cosas de adulto no y veis las primeras ratas son del nivel 1 a nivel 5 las segundas del 6 a 10 del 11 al 15 del 16 al 20 del 21 al 25 y bueno y así pues de 26 al 40 del 41 al 55 y creo que el bueno no más para ante no hay más porque si no me la dejaría a ver pero vaya supongo que irán sacando más vale muy bien muchas pociones de amor vale y ahora si quieres conseguir más ratas necesitas recoger al más de los almas de los enemigos 100 almas vale podemos intentarlo a ver qué tal vale si están dormidos no puedes coger no puedes atacarlos tienes que despertarlos pero bueno a ver aquí hay una dos tres cuatro ratas que serán fin bueno vamos con la pequeña primero ya sabéis que me interesa más coger ahí hay otra rata no la había visto esta qué nivel es esta vale no me deja mirarlo vale vamos claro he juntado vale por lo mejor me interesa más ir a por la otra rata bueno da igual a ver esta qué nivel esta qué nivel es no me deja verla vale pues tiene dos ratas al nivel 5 una al nivel 4 por lo que vamos por la de nivel 4 vale perfecto despertamos a esta vamos con la del nivel 5 le echaremos esta poción explotación 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 no explotación bueno venga va despertamos a esta vamos con la siguiente con la rata de nivel 6 y vamos a darle la la poción para asegurarnos de que explote y perfecto a eso cuando cada vez que cada vez que sube el objeto del evento en este caso el árbol de navidad nos da objetos de estos los coleccionables que luego nos sirven para ir desbloqueando más cosas vale vale cuántas armas tengo uff solo he conseguido 15 vale bien ha subido el nivel ha subido el nivel ha subido el nivel al nivel 5 también perfecto el de nivel 6 con la rata de nivel 6 y se acaba de despertar una rata que eso también es interesante 2 vale ya me faltan poquitas a más no me acordaba que así también se despertaban las ratas cogiendo queso este queso es 3, 4 y 4 vale pues vamos con la con la rata de nivel 4 por el queso 3 el cepo el cepo lo desbloquearé más adelante ahora no puedo a medida que ya os digo que a medida que vas consiguiendo los coleccionables y vas jugando vas desbloqueando nuevas cosas y un cepo doble pues ha mejorado el cepo incluso y supongo que al 69 la conseguiré si vale las cosas aunque no os de tiempo a cogerlas siempre te las coge automáticamente o sea no pasa nada vale 200 queso un cofre aquí ya te ponen el cofre del tesoro te da 3 objetivos cuando completas esos 3 objetivos te da te dan premios has visto el cofre en tu guarida contiene tesoros joder que mal vale ya está tengo que abrir dos cofres y el y la rata esta sabia te dará estos premios pero bueno ahora mismo concurso desbloqueado concurso disfraces y atuendos caja vale eso en el próximo nivel vale 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 muy bien vale esto se desbloquea nivel 5 pues muy bien ya creo que ya está todo pasado como podéis ver en el concurso se trata de ir subiendo y llegar a lo más alto posible cada semana se resetea y bueno ahora mismo pues como podéis ver tengo un cero de puntuación a medida que vas consiguiendo puntos vas mejorando y te van dando premios también y bueno vamos a hacer amigos supongo debería estar conectada ya al facebook mi cuenta no sé por qué no se ha conectado vale ahora sí vale supongo que no hay nadie que usó este juego en mi amistad de facebook ya me imaginaba pero bueno bueno pues vamos a hacer una partida en serio ya para para demostraros un poco de que va el juego vale lo primero tengo esta rata que ya debería de subirla vale antes voy voy a mejorar un poco la rata esa que acabo de crear vale esta se la va a llevar la rata de nivel 1 ostia te salen los puntos que te dan ahora antes no salían vale son todas de nivel 2 que rabia bueno bueno aquí podéis ver aquí eh podéis ver la persona a la que estáis atacando eh si cuando atacáis estáis jodiendo a la persona a veces bueno que te roben queso normalmente va sobradísimo de queso bueno a lo mejor al principio no pero luego un poco más para adelante va sobradísimo de queso pero que te vayan jodiendo las ratas pues sí que puede tocar un poco los cojones hablando claro pero bueno que tampoco es lo que es el daño que hacéis a mí que cuando juego alguno juego me gusta eso jugar y no molestar a la gente al principio me sabía mal atacar a las ratas pero luego cuando 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 vi que un poco más para adelante con queso podíais podíais comprar medicina para las ratas ahora que hago esta o este vale el queso muy difícil vale venga vamos y perfecto 522 puntos me ha dado ese queso vale ahora lo recuperamos todo le damos de comer a las ratas y y he conseguido todo lo del cofre vale el cofre me da almas y queso y ahora tengo que esperarme 10 minutos para volver a usar el cofre agua no lo puedo acelerar gratis esta vez empachar una rata robar cuatro quesos y conseguir 125 del queso de vecino como podéis ver ahora he subido aquí vale vale sigo estando muy abajo pero bueno he subido ahora si se acabase me darían 72 de queso esta semana pero bueno a ver si consigo llegar arriba y que me den ratas moradas y cosas de estas y vamos y vamos otra vez como podéis ver si lo hacéis bien conseguís una borrada de puntos y cuando más nivel tienes a mejores mazmorras vas y más que eso puedes osea más puntos puedes conseguir haciéndolo bien vale acaba de subir de nivel la rata ya era hora ahora ahora si que creo que podes que podes unir las ratas esta no esta no quiero quiero la otra de nivel esta esta no esta todavía no me deja personalizar las ratas cuando pueda ya os lo explicaré un poco usted haré un vídeo en cuanto pueda unir personalizar las ratas usted haré un vídeo ya con la idea que tenía yo del juego no hostia vale seré tonto no había mirado que al cruzarla no me salía una rata del siguiente nivel bueno da igual sacaremos otra de nivel 1 y que me dices tú nada sigue dándome la de nivel 5 bueno nada lo dejamos aquí bueno hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis si os ha gustado le dais un like suscribirse al canal os recuerdo que os propuso un reto lo dejo aquí en la cajetilla información y nos vemos en el siguiente vídeo adiós hasta pronto no 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 no